hola gente linda bienvenidos al segundo episodio de el karma de vivir al sur un podcast donde vamos a repasar al completo la obra de charly garcía lo primero que quiero hacer es agradecer a todos aquellos que le dieron tan buena acogida al primer episodio toda la gente que me escribió contando historias muy bonitas sobre lo que le pasaron lo que le pasó con ese disco toda la info que me fueron dando extras así que nada se agradece ya de por que este es un trabajo que hago a puro pulmón que lo hago bueno lo estoy haciendo desde mi casa ahora ha cambiado el setup porque donde estaba antes estaba muy apretado que es en mi estudio espero que los temas de sonido esta vez esté mejor porque el otro día estaba un poco saturado pero bueno la idea es ir mejorando y a ver cómo termina esto y no terminamos con un gran concierto multitudinario festejando la obra de charly pero bueno insisto gracias por todo si les gusta lo que estoy haciendo por aquí seguidme likeadme suscribidos lo que sea lo que os apetezca ahí lo podéis hacer y bueno nos vamos a meter en el tema ya que hoy toca el segundo disco de suigeneris confesiones de invierno este hoy se los muestro en cd esta es una reedición que hubo en los 90 creo donde remasterizaron unos cuantos discos y bueno apareció este esta creo que es mi segunda o tercera edición que tengo el disco porque para mí este fue mi primer disco de suigeneris yo vida no lo tuve tanto que el otro día se lo tuviera un amigo pero este fue mi primer disco de suigeneris este fue mi encuentro con esta obra y para mí fue una una cosa absolutamente loca pero bueno vamos a retrotraernos a cuando esto pasó en la vida de estos muchachos yo me encontré con estos chicos allá por el 81 pero esto estaba pasando en el año 73 venimos de un discazo como fue vida venimos de un éxito rotundo como fue ese disco a nivel social a nivel industria también ellos habían podido salir la película hasta que se ponga el sol que era la película de barro que era la primera aparición del dúo como una la primera aparición pública del dúo fue en ese concierto y la verdad que habían tenido un enorme impacto entonces habiendo logrado ese impacto ellos que dijeron me dijeron bueno vale lo hicimos muy bien la industria nos apoya vamos a hacer un disco que nos guste más que el anterior y la verdad que eso es definitivo el sonido que tiene este disco es un salto cualitativo con respecto al disco anterior que te vuela la peluca porque es realmente increíble lo que mejora vamos con él con el line up de gente que estuvo grabando este disco que es brutal obviamente charly guitarra piano y voz nito flauta guitarra y voz pero o sea sigue continúa con respecto al disco anterior y estoy mirando mi machete barra chuleta donde tengo toda la guía vital para poder hacer esto sigue repite francisco prati en batería se suma david debón y aquí ya aparece un súper colega en la historia de charlie garcía que es david debón tocando la guitarra en este disco que también te sacude todo lo que te puedas imaginar rodolfo mederos en bandoneón porque aquí aparece el bandoneón y ahora hablaremos cuando empecemos con las canciones de la importancia que tiene ese hito en este disco luego sigue león gieco otro gran amigo de charly una persona a la que a la que se han potenciado las carreras mutuamente haciendo la armónica bienvenidos al tren juan rodríguez en batería alejandro pipi correa en bajo y alejandro medina repite en bajo vemos ahí también que hay una consolidación en lo que es como una base más blusera que este disco está repartido entre una cosa entre sinfónica y blusera vamos metiéndonos en el ajo los pibes se dedican a grabar este disco repiten en el mismo estudio en el que estaban pero ya insisto habiendo podido mejorar toda la tecnología que tiene alrededor toda la instrumentación y darle permiso a vamos a confiar un poco más en estos chiquititos y vamos a hacer vamos a ver qué es lo que les pasa y lo que les estaba pasando también era que ellos habían crecido y que su audiencia también había crecido por lo que hubiera pasado un año un año cuando tú eres joven adolescente y todo ese tipo de cosas como un año de un perro un año son siete y en ese crecimiento en paralelo en argentina estaban pasando cosas muy bestias como que es la vuelta de perón lanuce termina su gobierno su dictadura como llamando elecciones esas elecciones las gana decorativamente cámpora cámpora renuncia y al repartir a renunciar perón vuelve a la argentina y con la vuelta de perón había una cantidad de expectativas sociales muy enormes los militares continuaban teniendo el ojo en ese gobierno que acababan de soltar pero no les caía muy muy en gracia tener que soltar el poder y el peronismo estaba dividido en dos partes el peronismo clásico que creí que quería que perón acabe con todos los líos que había en ese país de movimientos para mí para policiales paramilitares no los quiero llamar terroristas porque básicamente era más complejo que limitarlo a eso y las juventudes que estaban mucho más reveladas muchos más con ideas de izquierda mucho más radicalizadas pero todo ese guiso se contenía dentro del peronismo era una cosa muy loca y en ese caldo de cultivo había jóvenes de 16 17 años que estaban creciendo con su generis que ya crecian con esas canciones y que ya como que demandaban más y a su vez el creador de las canciones del otro lado también le estaba pasando todo eso entonces aquí vamos a notar varias cosas en este disco vamos a notar que crece a nivel musical que charlie se siente más libre en ese sentido y al sentirse más libre empieza a hacer las canciones que él considera que tiene que hacer y a decir las cosas que él considera que tiene que decir por otra parte el amigo charlie también que era lo que le pasaba en este momento no las influencias musicales en el mundo eran cada vez más sinfónicas por decirlo de una manera así se seguía manteniendo el espíritu de cross de estilo de américa de toda esa gente que tanto le gustaba charlie pero empiezan a aparecer otro tipo de bandas como y es como génesis como jetro tool que tienen una cosa mucho más pomposa mucho más cercana a la música clásica que es algo que con lo que él se ha criado y empieza a ver que el rock empieza a mutar y también aparece algo definitivo que es la water report que es la banda de músicos una de las bandas que charlie más adora en su fila estaba jaco pastorius no wine shorter y gente muy muy pesada que son estos músicos para músicos no músicos que hacen música muy de élite muy se suda por decirlo de una manera y que charlie se había enamorado perdidamente de ellos entonces con todo este calvo de cultivo de peronismo rock sinfónico hipismo retrasado en argentina porque era el 73 pero en argentina todavía seguían creyendo intentaban creer por lo menos a nivel musical todavía en el flower power paz y amor y todo eso y un quilombo venían las balas zumbándote por arriba la cabeza todo el tiempo y con todo este caldo de cultivo el amigo charlie se decide con el resto de su pandilla a hacer el disco confesión al invierno y entonces ahora nos vamos a meter canción por canción para que vean un poco en qué en qué en qué línea estamos hablando la primera canción del disco empieza con cuando ya me empieza a quedar solo el disco anterior empezaba una canción para mi muerte esta empieza con cuando ya me empieza a quedar solo un tango en ese momento el tango representaba en argentina una cosa muy carca muy de viejo maldito de ahora todo el horror y charlie dice muchachos no el tango está aquí está presente y hace esta letra que es una preciosura luego al final del episodio repasamos un fragmento porque la verdad es que es una letra increíble y acá viene el bandoneón de rodolfo medero no era muy loco que en un disco de pop rock de aquella época pareciera un bandoneón era una ida de pinza total pero charlie dice charlie garcía voy a meter un bandoneón insisto la canción es preciosa es una historia muy trágica muy también de la de cómo es el final de una vida no siempre este disco está todo el tiempo no sólo presente la muerte sino lo que es la vida adulta ellos ya habían madurado el primer disco los había ayudado a madurar su público maduraba entonces hay una reflexión constante de hacia dónde nos lleva la vida adulta pero bueno antes de meternos en ese lío empieza con una canción como cuando ya me empiezan a quedar solo pero luego viene a ver bienvenidos al tren una canción optimismo desopilante totalmente hippie de que te subes un expreso imaginario que te lleva allí a pasártelo bien yo cada vez que la escucho me genera una felicidad enorme es un blues precioso de estos blues así un poco rapiditos pero que a mí me encanta es una canción que te llena de buen rollo que te llena de buena de buena vibra y contrapone un poco con con la anterior no el disco un poquito le sentí un poco esquizofrénico porque te vas subiendo y bajando como quieres un disco de nueve canciones nueve canciones que fueron increíbles de ahí nos vamos a un hada un cisne y aquí aparece la cuestión que yo les decía de la movida más water report de la movida más sinfónica esta canción podría ser tranquilamente una canción de jetro tool no por por los pasajes que tiene tiene mucho punto de jazz y toda una historia fantasiosa que para mí la historia venga vamos a dibujar algo en el medio vamos a narrar una historieta que nos sirva para musicalizar toda esta cosa que tenemos aquí que la verdad es preciosa es una canción a nivel sonido que a mí de este disco me flipó y creo que también fue de esas cosas que fue sembrando el jazz en mi cabeza ya de muy pequeño no muy no como me gustan estos pasajes como gustan estos arreglos es es una canción muy muy bonita larga este disco tiene dos canciones muy muy largas y esta es una de ellas después de aquí nos vamos a la que para mí es la canción más dilanita de este disco que es confesiones de invierno confesiones de invierno es una canción de una persona que siente que su vida se está arruinando y que puede terminar en un neuropsiquiátrico totalmente empastillado y es una canción que a mí me gusta mucho está muy dilanita muy dilanita en la forma de construir los versos la forma de construir la vida en la melodía todo es una canción muy 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 en ese estilo pero ya mostrando una cosa política en la canción porque de repente hay un momento en el que dice la fianza la paga un amigo las heridas son del oficial ese tipo de cosas no está no las cantaba nadie ese tipo que no cantaba nadie excepto que fuera billy bono tal que eran más bestias pero en una cosa pop a este público no le llegaban ese tipo de mensajes no el rock estaba mal visto entonces es muy loco cuando aparece una canción como esta y charlie ya empieza a evidenciar que es hey aquí está pasando algo aquí le están pegando a los chicos aquí están encarcelando a la gente porque si vamos a dejarlo de manifiesto ya que lo puedo hacer yo desde el lugar en el que estoy entonces esta canción tiene un poco ese punto es una canción acústica preciosa pero bueno ya empezamos a ver el charlie más político aquí daríamos vuelta al vinilo en la época del vinilo y aparece cerra junia las piedras que bueno no les dé un fragmento esta canción porque si yo leo esta canción me largo a llorar es una canción que me emociona hasta el tuétano es preciosa básicamente habla de la historia de un amor trágico una persona uno de los dos de una pareja muere y el otro está desesperado por recuperar la vida de esa persona tiene una orquestación increíble tiene un sonido increíble es una canción que emociona pero pero brutalmente a mí es una canción que me encanta insisto no puedo ni leerla porque ya solamente de pensarlo esos primeros acordes de piano con los que empieza me estruja el corazón allí me lo hace una porquería pero bueno es una canción que más allá de su sonido triste no de su sonido triste sino de su mensaje melancólico la melodía es una cosa que te vuela la cabeza después de eso viene otro momento de jovialidad o sea charlie te hunda en la muerte y luego te levanta con jovialidad que es lunes otra vez o sea un blusecito así muy simpático de dos voces muy a las simon y garfunkel también en la que básicamente te dice o qué pesadillas son los lunes nuestra vida es un poco una caca vamos a tratar de salir del gris no de todo eso entonces está está muy simpático ese relato por ese lado porque quien no ha tenido lunes de ese tipo no bueno pues charlie los ha tenido y te los cuentan sobre todo es el relato él no los ha tenido charlie ha tenido la suerte de ser charlie toda la vida pero cuenta el relato de la monotonía y todo eso no siempre está el personaje urbano rondando mucho en este disco no es el personaje en el que en el que se ve apagado se ve sin vida se ve gris no es como muy muy entubecido con con cosas perdón que me aclava o esto entonces está presente está presente en cuando empieza a quedar solo esta presión de nuestra vez y está presente en aprendizaje que es la siguiente canción que es básicamente un tipo que se da cuenta que la vida adulta lo llama que tiene que trabajar que se enamora de un hogar que quiere tener hijos en los que va a proyectar todas sus ansiedades y que tiene que salir adelante es una canción básicamente que te enseña aprendí a hacer formar y corté cortándome el pelo una vez al mes una cosa muy una letra muy sencilla pero muy muy bonita muy muy clara y después de esto después de esto viene la locura la canción donde ya para mí empieza a aparecer ese charly que luego fue el personaje más recurrente que es el charly loco el charly bestia el charly más salvaje y es con mister jones o pequeña semblanza de una familia tipo americana esto es un blues a toda pastilla al estilo helter skelter de los beatles al estilo de las primeras canciones de los beatles con una letra sobre una familia de psycho killers una cosa que no era lo habitual en el mundo pop argentino ni en el mundo pop en general este se hace una canción sobre psycho killers de que gente mata gente destroza a los hijos matan a los animalitos bueno una locura abre con una frase en inglés de lennon que es bastante grosera que en argentina quienes entendían inglés se tienen que haber horrorizado porque es una frase una frase un poco bestia y la verdad que la canción es un corte total en el disco porque insisto cambia todo el mood cambia toda la la lo que venía siendo muy folk y muy épico muy tal a un rock and roll así bestia y yo creo que también era un poco la coña decir mira tengo a lebón tengo a medina tengo acá un montón de gente con la que pueda hacer bastante quilombo vamos a meter un rock y vamos a mostrar que su y generis somos unos musicazos y que también podemos hacer rock y el disco cierra con tribulaciones lamentos y ocasos de un tonto rey imaginario o no como vemos los títulos largos ya aquí empezaban a hacerle mucha gracia a charly y esta canción es una brutalidad porque básicamente habla de un rey que estaba muy cómodo en su lugar que se empieza a olvidar de su pueblo que su pueblo quiere hacer una revolución y que reclama libertad y luego el rey queda solo y abandonado y que esta canción aparezca en el 73 con la vuelta de perón y que charly empiece con esa cosa ultra metafórica en la que ya veníamos hablando que él se convirtió en una parte clave en un momento de su carrera como fue en ser un girán por ejemplo y en lo que sigue de su generis ya dejan evidencia algo muy fuerte aquí el joven que estaba creciendo que estaba yendo a la cárcel porque sí que estaba viendo que pasaban cosas muy feas a su alrededor empieza a encontrar en charly una persona que le están pasando o puede reflejar lo que a él le pasa o lo que él siente tanto con el aprendizaje de volverse adulto tanto con la soledad de volverse y quedar en un hospicio y ese tipo de cosas que tienen que ver con el crecimiento con la madurez y de esta manera charly cierra su segundo disco con su generis insisto mi primer disco de su generis que es este que es una preciosura de disco que os recomiendo mucho hay una edición y en la versión de spotify o por ahí la podéis encontrar que trae alto en la torre que es una canción que salió como un single yo creo que la dejaron como single más allá de que en aquella época se llevaban bastante los singles porque tiene como para mí que no pega en el paquete perfecto que es confesiones de invierno quizás es una apreciación mía totalmente loca pero que en una canción que tiene bastante peso como single y que era muy potente para venderla individual pero confesiones de invierno para mí es un disco que tiene un cierre que tiene unos personajes muy definidos y que tiene una base con la que está construido que tener una canción más le sobraba estas nueve construían un disco perfecto y hermoso que espero les guste espero lo disfruten dejaré el link pegado por ahí y nada un placer haber compartido estos 16 minutos ya parece que estoy clavando el formato en este tiempo estos minutos con ustedes ya saben si les gusta esto se suscriben me siguen me adoran me mandan besos lo que quieran un placer enorme y nos vemos en el próximo episodio adiós